bien una anécdota una anécdota bueno más o menos que recuerde es que a la edad de 8 o 7 años aproximadamente por ahí vivía con mis abuelos y siempre en la casa de donde vivía una de mis días jugaban nintendo y acostumbraban a jugar de eso de las 10 o 11 de la noche en adelante y el juego se extendía máximo como hasta la una o dos de la mañana y yo acostumbraba a jugar y a ver el juego porque estábamos en familia y a la hora que terminaba el juego yo me iba para la casa tenía que caminar por lo menos una esquina o una cuadra como decimos para llegar a la casa hasta que un día una de mis tías se escondió en el callejón de la casa el callejón quedaba justamente donde estaba mi habitación y yo veo el celaje blanco a la una de la mañana cuando yo iba para la casa y me asusté mucho hasta que esa persona cuando yo fui al patio a cenar porque no había cenado hasta esa hora volví el celaje hasta que no dormí y para poder dormir ya tuvo que reconocerse y me dijo quién era y para mí es una anécdota muy importante y no se me olvida porque me dio un aprendizaje muy bueno y es que los niños especialmente como tú no pueden salir a horas de la noche y mucho menos salir sin permiso sin autorización de un pariente tuyo y por eso para mí es importante porque aprendí una lección muy buena esa es una de mis anécdotas más expreciadas le di a él